Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, ¡viva! ¡Ay, qué duro está el embrague! Y arranca. ¡Brum! ¡Brum! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me cago en locura, locos! ¡Y me cago en locura, locos! ¡Eh! ¡Qué suerte! Voy a quedar este pick-up ram. A ver. No hay moros en la costa. ¡Brum! ¡Brum! ¡Ay, qué asco! ¡Hay un chicle pegado en el volante! ¡Buah, da igual! ¡Ya me lo como! ¡Me lo como! Bueno, me voy para acá y aparco aquí, cerca de mi casa. Mientras tanto, aquí, el coche roto, no hay quien lo encuentre. Nadie lo quiere. ¡Una sorpresa! ¡Mmm! Un coche roto. Un... Un superdeportivo roto. ¡Lo voy a arreglar! ¡Brum! ¡Bruh! 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 ¡Como nuevo! ¡Lo voy a subastar! ¡Ahí vienen los de la subasta! A ver. nosotros damos un millón muy poco gemelos yo doy un millón no ya lo han dado ellos mejor voy a dar 100 millones muy poco 50 millones muy poco un millón te lo vendo toma tu nuevo carraco brum 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 bueno iros todos ya os tenéis que ir vamos hermano brum que pena vosotros también andando tú aunque sea mi hermano también vete o nos vamos todos menos mal tengo un vídeo de brazos me voy a dubai brum 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 bueno ven gemelo aquí robémosle el pica si gemelo y aquí tengo una idea robemos esta chabola si robar esta chabola no se nos ha robado el coche no pasa nada ahora ahorita lo cogemos vamos robemos la chabola a ver no mejor vamos a robar las piezas para venderlas en el mercado negro bueno voy a bajar esta esta chapa suena algo dentro abramos la ja ja nos han pillado compadre no 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 oye fuera troll ja 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 llamaré a la policía y también llamaré por Godzilla ja ja que me dices si Godzilla está ahí durmiendo pero anteriormente me robó mi pick up ram es decir que no te has ido de vacaciones no ooo me quedé aquí escondida llevé un momento ahí al lado de la volkswagen van para que no la vieran me quedé aquí escondida que me quieres fuera de mi piezas de mis piezas de chabola para el mercado negro fuera ya la he volado bueno ahora si seguimos con nuestro plan voy a revisar esta oye compadre ayúdame no te quedes ahí vagueando ayudo ayudo a ver que hay en esta pieza a ver si está libre o llena libre llévemosnos las piezas de chabola al mercado negro bien estamos buscando el mercado no te quedes ahí no te quedes ahí no te quedes ahí Estamos buscando el mercado negro Que no sabemos dónde está El mercado ilegal Tener cuidado que no nos metan droga Que no nos la escondan Que tener mucho cuidado en el mercado negro Pero si está aquí No nos hemos dado cuenta Bueno, vendemos piezas de chabola Muy baratas Cuidado que no se despierte Godzilla ¿Qué ha pasado? Y mi coche Bueno, el coche que he robado Oye, ¿dónde mi coche? No, ahora es nuestro ¿Y qué hacéis con estas piezas? ¿De dónde las habéis sacado? Uh, de lujo De una chabola Eso te da igual ¡Fuera! Bueno, me voy a subir aquí para darle un golpetazo Uy, qué dolor Policía de lujo Venid Policía de lujo ¿Qué necesitas? Esos caballos me han tirado Mejor dicho, los voy a llamar yeguas por inútiles Me las voy a llevar a la cárcel Entra Y entra ¡Nino, nino, nino! A ver si me consigo de levantar Y si me levanto Ey, chicos Y si me levanto Pero no se lo digáis a nadie Voy a robar también la Volkswagen Man Y me voy a quedar otra vez con el coche Vale, chicos No os chivéis a nadie ¿Dónde están? Ah, la tiraron, me acuerdo Nadie se enterará de que Yo les robo las cosas a los chicos y chicas Yo robo las cosas, las cosas, las cosas Yo las robo, las robaré Este es mi coche Lo meteré en una caja Mi talca en un camión Lo llevaré como si fuera un camión Mirad ese coche Que hay en el parking Es un clásico Son dos Beatles Los voy a robar Los voy a robar Los voy a meter En la 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 Ta Del Camión Bueno, ahora sí Voy a robar la Volkswagen Man Para que haga de De camión Volkswagen Man Te voy a robar, ¿vale? Bueno Ahora sí A traficar con coches Bueno Sí Ya Hemos Llegado Al Barranco Barranco De La Muerte Aquí Están Los Bafiosos Más Millonarios Bueno, dejémonos De tonterías Ya hemos llegado Al barranco de la muerte A vender estos coches A los millonarios A los millonarios